La llegada del arte tucumano a Buenos Aires, Centro Artístico Nacional de la Argentina, permite a los jóvenes productores pensarse en un campo profesional real. El Grupo Fulcro entiende que Tucumán es cuna de grandes artistas, grupos y tendencias, promoviendo y alentando a pensar el interior del país como una red de centros artísticos en constante evolución. Por ello, se apuesta a los jóvenes promesas tucumanas, en este caso la muestra de Alejandra Galván, Expansión 2.